que tal amigos de youtube tengan ustedes un excelente día bueno vamos a hacer un pequeño unboxing bueno de algo que a mí me pareció bastante bastante retro yo lo vería mucho en los buses especialmente en los buses de transporte urbano los buses de transporte provincial etcétera no es este pequeño contador que está aquí bueno es donde yo más particularmente más lo lo veía que es este mira este pequeño contador a mí siempre me daba curiosidad saber por qué el el chofer utilizaba uno de estos aparatitos y lógicamente también lo vi años después en un comercial de un desodorante un famoso actor que llevaba y contaba las mujeres que le digamos le piropeaban o le causaban algún tipo de impresión bueno en todo caso este es el contador que yo les digo es bueno bastante bastante retro no solamente sirve para contar los pasajeros que se subían en la línea urbana bastante fácil mira esto aquí si lo quieres poner en cero simplemente con esta perilla a balsas y ya vas ubicando nuevamente el contador en cero y para iniciar la el conteo del mismo no es muy lo encontré muy barato como te decía es algo muy retro algo algo muy loco que me llamaba mucho la atención y bueno aquí lo tengo y quise compartir con ustedes este vídeo de este contador no bueno sirve para muchas cosas puedes contar en la construcción que se yo los viajes de los viajes de material que vayan llegando específicamente ya con esto simplemente tú ya vas llevando el conteo respectivo sin necesidad de tener anotado sino que ya lo llevas y lo transcribes y lógicamente no como te decía en el caso de los de los buses esto servía para contar los pasajeros que se habían subido en el día y luego sacaban con el dueño del chofer digamos la la diferencia no de buses bueno pero también fue un buen polémico porque el mismo chofer podía no marcar o marcar o dejar pasar algunas y bueno cosas así pero aquí tenemos este de aquí el contador ya me pareció un artículo muy bueno apenas lo encontré por dos dólares y bueno quise compartir con ustedes bueno algo que siempre había visto y yo siempre lo había querido que yo tener tiene muchas muchas utilidades para el conteo pero bueno algo muy sencillo muy fácil siempre tiene una cinta una especie de resorte que hace que el mismo se pueda poder volver a poner en cero no bueno espero que les haya gustado este vídeo adiós